Bueno, el ejercicio número 8 es bastante fácil Dice que hay coches que se guardan en una cochera No es posible que un coche se guarde en más de una cochera Aunque hay coches que no se guardan en una cochera Cada cochera tiene asignado como máximo un solo coche Aunque hay cochera sin coche asignado Yo lo veo bastante fácil Vamos a crear un nuevo modelo Univerzado Aquí dos entidades claramente que son coches Que va a tener atributo la matrícula Y además va a hacer la clave Poner 10 caracteres Por poner arco Está clarísimo Y luego Vamos a tener las cocheras Que es la otra entidad Cochera Y cada cochera va a tener No nos vamos a comer más la cabeza Un id cochera Que no hay más Vamos Una clave Que identifica cada cochera ¿Vale? Un carácter No sé, cinco carácteres Y va a ser la clave de aquí Entonces El tema es Reconocer la relación Que una a los dos ¿Qué relación una? Las cocheras con los coches Vamos a ver Un coche puede estar o no en cocheras Y una cocheras puede estar o no Como máximo en un coche Entonces la relación es No es uno a mucho Porque es un coche Esto lo puede tener como máximo Una cocheras Como uno a uno ¿No? Pero es que tampoco Hay mucho que pensar Hay que hacer Una tabla Aquí pone De uno a mucho Pero vamos De mucho es nada No sé dónde le podemos decir Que es uno a uno Le doble clic Ahí está No es obligatorio La cardinalidad es de Cero uno Cero uno Esto no me deja tocarlo Anda Pues no me deja tocarlo La cardinalidad es de cero uno Vamos ¿Qué pasa? Aquí no se puede ¿No? Hmm Eh Perdona Ahora es que él solo hace las cosas Que no tiene que hacer A ver si Si pongo una relación Tiene que ser de uno a mucho Y aquí no es de uno a mucho Hmm Aquí es de uno a uno Y no identifica nada A ver Vamos a quitar esta A ver si me deja Hacerla así No identificativa De lo que no Ah Pero sigue siendo de uno a mucho Vamos Hay más Que no Tío No No me deja poner relación Uno a uno Esto no puede ser Vamos Relación No hay que entender MN P B relación No No es nada de esto Ajá Este modelo No contempla Las relaciones Como esta Vamos a poner una MN Pues pone ARIO A ver lo que pasa A ver como no la podemos maravillar Es que Habiendo una No habiendo Es que no me hacen falta Más tabla Con la tabla esta Sería suficiente Ahora Ahora me ha generado Una Ah claro Le podría poner aquí A la relación esta Eh Cardinalidad Bueno Me voy a cambiarla Perdón Que bueno Bueno Pues como este no me funciona Voy a ver el Smart Draw Que es un poquito más Flexible Si me deja ¿Vale? Porque es que Al final La base de datos Va a ser una tabla En que va a haber Una fila Por cose o cosera Y si Asigno uno a otro El otro está vacío O no está Adiós MN Espera 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 De uno a mucho No La matrícula Solo puede aparecer Una vez Así que Le voy a decir Que la cardinalidad Es uno ¿Claro? O sea Uno uno Tiene que haber un cose Por bemole Aquí Pero aquí Puede haber O uno O cero ¿Mmm? Ah Bien Bien Claro Ya aprendí Que no me ha faltado Nada Cardinalidad Uno Algo una cosera Que pueda aparecer O no aparecer Porque no tenga Cosas Sin nada Bien Vamos a portarlo Vamos a ponerle Ejercicio 08 Está muy bien Vamos a ponerle Coches Y coseras Esto está Pero que mueve Todo esto está Tampines No No Bien No No